¿Qué es la agricultura familiar? La agricultura familiar ha persistido en los países capitalistas desarrollados del primer mundo y también en el nuestro, que hay casos específicos de agricultura familiar. El Chacarero es un caso específico de agricultura familiar, que usa mano de oro familiar, que a veces alquila tierra y que también alquila el contratista, pero que es familiar al fin. ¿Qué es la agricultura familiar? 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 Que se ha traducido en la pérdida en el número de explotaciones de organización familiar. El dilema no es agricultura familiar versus los agronegocios, sino que es agricultura familiar y los agronegocios. Lo que está claro es que se necesitan políticas públicas que apoyen el desarrollo de esta agricultura familiar. ¿Qué es la agricultura familiar? ¿Qué es la agricultura familiar?